Saludos capitanes y bienvenidos a Honkai Impactster, estamos en la sección de recompensas por evento y hoy vamos a ver uno en especial y que es algo peculiar por así decirlo vamos a ir directamente a la sección de eventos aquí y lo primero que vamos a poder observar es precisamente el nuevo evento que se llama Winter Festivity Honkai Impactster por Hoyo Laugh y bueno este evento empieza desde el 14 de diciembre hasta el 28 exactamente ¿En qué consiste este mini evento? pues es una pequeña colaboración entre lo que es el juego de Honkai Impactster creado y desarrollado por mi Hoyo y por la plataforma de comunidad por decirlo de alguna manera de Hoyo Laugh esta comunidad que nosotros conocemos que ya también habían visto un vídeo anterior sobre la comunidad oficial del juego tanto para Honkai Impact como para Genshin como para Tears of Teminis, el otro juego de Husbandos de mi Hoyo y en general para todos los juegos de la empresa de mi Hoyo y pues nada, ¿este evento en qué consiste? en pequeñas misiones que vamos a tener que realizar a lo largo de la duración del evento para poder reclamar lo que son estos puntos de estamina que vemos aquí los Mimo Energy Supplement que van a ser utilizados en el bingo especial de este evento y pues bueno, se preguntarán quién es Mimo pues es este personaje de aquí que es la mascota de Hoyo Laugh y ¿en qué consiste la recompensa general de este evento? pues bueno, si nosotros vamos al evento de bingo vamos a poder encontrar los tableros tradicionales que hemos visto a lo largo de estos eventos en todo el juego pero en especial en estos van a tener características o van a tener temáticas especiales de la aplicación Hoyo Laugh y al final de este evento o al final de estos tableros vamos a poder reclamar lo que es un llavero especial de Mimo aquí dice Mimo Kitchen por 1 únicamente vamos a poder reclamar uno y pues este es un llaverito especial de la mascota de Hoyo Laugh que vamos a poder colocar en nuestro teléfono del puente que está aquí recuerden que estos llaveros especiales se obtienen en eventos o a veces los regalan o simplemente por cumplir ciertas misiones o al alcanzar ciertos puntos en la colección del capitán nos dan estos llaveros para poder colocar en el teléfono y este está aquí vamos a poder desbloquearlo una vez que terminemos los tableros del evento y nada más ¿en qué consisten las misiones para poder conseguir los puntos de estamina para poder participar en el bingo? pues simplemente es iniciar sesión todos los días hay que jugar bingo una sola vez bueno esto se reinicia día con día recuerden eso y también hay que conseguir 150 puntos de misión a lo largo del día hay que jugar los modos historia o las crónicas al menos unas 5 veces y ya dependiendo de en qué día se encuentren del evento las misiones podrán llegar a cambiar por ejemplo aquí nos pide que visitemos la sección de bonus en la página oficial de Joyolab de Honkai Impacter esto es más que nada para hacer un inicio de sesión rápido y ustedes ya estarán viendo en pantalla la ventana de esta sección de aquí que consiste prácticamente en iniciar sesión una vez al día y solamente se va a poder hacer una vez al día eso obviamente pero conforme nosotros vayamos iniciando sesión día con día en esta ventana vamos a poder recoger diferentes recompensas de lo que son monedas, cristales, anti-entropi Maginion entre otros materiales más y bueno las otras misiones que también corresponden a este evento es pues derrotar a un jefe del memoria de la arena 4 veces o jugar al memoria de la arena al menos 4 veces y las otras misiones de aquí son simplemente ir a ciertas páginas o ciertas ventanas de la página oficial de Joyolab que ustedes simplemente al dar clic en Go los va a mandar directamente a lo que es el navegador abrirá su navegador y abrirá la ventana correspondiente y una vez que lo hagan pues van a poder reclamar todas estas cajitas de estamina para poder participar en el bingo y bueno cuáles son las ventanas que vamos a tener que visitar la zona de guías donde se encuentra prácticamente todo lo que es referente a todos los juegos de mi joyo con respecto a las guías oficiales consejos para jugar, etc, etc la página de Winter Festivity que es la página especial de Joyolab donde anuncia esta colaboración con Honka Impacter y finalmente la página de Fanworks esta página donde ustedes pueden subir sus fanarts pueden subir sus cosplays pueden subir videos especiales memes, etc, etc y pues nada más eso sería todo por esta sección de aquí el evento termina hasta el 28 de diciembre así que vamos a tener bastante tiempo para poder reclamar lo que es el llaverito y pues nada, eso sería todo por esta sección de aquí y las recompensas típicas pues son Asterite, Face Shifter, Ancient Willpower Mass Face Shifter, Ancient Willpower Anti-Entropy My Genion y hasta el final el llaverito de Mimo de la mascota de Joyolab y bueno tenemos un tablero especial que simplemente nos van a dar cajitas de Homie Chest para incrementar lo que son las monedas que tenemos en esta parte de acá y pues nada, recuerden que los mimos que estén de color verde y tengan este círculo acá quiere decir que están bien bueno, es parte para poder completar lo que es el bingo y tienen que formar una línea ya sea diagonal, horizontal o vertical en cualquiera de las direcciones y si ustedes se topan con una de estas pues quiere decir que no que no es por ahí el camino así que pues nada eso sería todo por el momento yo me despido y los veo en la próxima espero que puedan completar el evento porque la verdad el llaverito está muy bonito y sería genial que todos lo pudiéramos conseguir y nada, ahora sí nos vemos hasta la siguiente adiós 寒い 一緒にウォーミングアップ してみる adiós